El presidente municipal de Tlaquiltenango, el maestro Carlos Franco Ruiz, inauguró la obra de ampliación de la red de agua potable en la ampliación de la colonia Celerino Manzanares, este sábado. Esta obra beneficiaría de manera directa a 250 personas del circuito Manzanares y las calles 14 de septiembre y 13 de febrero. Los recursos económicos provienen del Fondo III del Ramo 33 para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2022. En su mensaje a los vecinos, el alcalde se manifestó satisfecho ya que los trabajadores iniciaron el pasado 25 de mayo. Ahora, 16 días después, estamos regresando al mismo lugar para entregar la obra que abastecerá de agua potable a las familias de la ampliación Manzanares.